Y hola que tal chicos, como estan mis Kreeks, espero que se encuentren, muy bien Y bueno chicos, nuevamente regresamos con su payaso favorito, y esta vez tengo un reto bastante A ver, por aquí lo dice Sandy, mamadineira ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida Kreeks, te rito a que juegues con lo que hay en la tienda, espero lo hagas ¡Acagón! Uy, se ve un reto bastante interesante, así que bueno, lo voy a intentar Grande ídolo crack, espero que me salga la primera Así que bueno, empecemos con el video Y bueno chicos, yo me encuentro por aquí en el avión Y ojito que tengo que saber bien el lugar de caída, ya que no puedo agarrar armas Todo es con las monedas de la tienda Yo pienso que tendría que ir directamente a observatorio, ya que allá deben haber monedas suficientes para comprar en la tienda Tal vez sea un tonto, pero no tanto, ¿saben? ¡Vamos a morir! ¡No! Vemos que viene una persona atrás, espero que venga en son de paz ¡Vámonos, vámonos mis Kreeks! ¡Monedas, monedas, monedas, Kreeks! A ver si encuentro por aquí algunas ¡Es mi día de suerte! ¡Un centavo! ¡Oh, qué buena! ¡Mis primeras tres monedas! ¡Soy un pobre con dinero! ¡Perfecto! ¿Algunos centímetros más tarde? ¡Qué buen servicio! ¡Basura! ¡Uy, chicos! ¡Ya tengo siete monedas! ¡Ahora sí! ¡Ya valieron maras! ¡Uy, no! ¡Una persona viene atrás de nosotros! ¡Déjame en paz, Kreeks! ¡Corre, perra, corre! ¡Que se armen los pinches chingadasos! ¡He comprado un arma! ¡Ahora sí! ¿Dónde estás, hermano? ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Agárrenlo! ¡A ver, le voy a poner una pared ahí! ¡No te vas a escapar, brother! ¡A ver, uh! ¡Tengo miedo a saltar! ¡Mácalo! ¡Ahora sí! ¡Vamos con todo! ¡Toma, toma! ¡No! ¡Qué, qué! ¿Qué? ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡¿Cómo me he matado?! ¡Elimínate! ¡Elimínate! ¡Te envío un PvP! ¡No, hermano! ¡Primer intento fallido! ¡Tendremos que ir por el segundo intento! ¡Mácalo! ¡Uh! ¡Qué bueno! ¡Acabo de caer! ¡Y chicos! ¡Sé nuevamente caído en un observatorio! Ya que siento que este es el lugar elegido para completar este reto ¡Has elegido el camino del dolor! A ver, vamos a ver si puedo encontrar bastantes monedas como anteriormente ¡Basura! ¡Basura! ¡Mega basura! Chicos, ya estoy por aquí Y he recolectado la mayor cantidad de monedas Así se habla A ver, la primera arma que voy a agarrar será La Top Zone Bien pensado, Woody Pero no tengo balas ¿No vienen balas? Nada ¡Qué estafa, crack! Deberían venir balas junto con el arma Unos momentos después ¡Uy! ¿Vieron eso? Por aquí tenemos a la primer víctima ¡Muere! ¡Ay! ¡Le hemos reventado la cabeza! ¡Qué cracks! ¡Qué somos! Perdió la cabeza He venido por mi segunda arma de la tienda ¡Ábrete, sésamo! A ver, ¿cuál será la elegida esta vez? Una arma de larga Me hace falta Me llevaré la SCAR ¡Perfecto! Ahora sí tenemos Arma de corta Y arma de larga Obtenidas de la tienda ¡Cien por ciento! ¡Uy! Me doy cuenta que me está comiendo la zona ¡Vámonos, crack! A ver, ¿a dónde me tiro? Calcula bien, crack ¡Sé que puedo volar! Espero que no caiga encima de la cabeza de un enemigo ¿What? Por favor, ¿no? A ver, caída libre Espero que no haya nadie abajo Chicos, yo siento que voy a cambiar de arma de corta A ver Creo que me sentiría más cómodo teniendo la MP5 ¿Vamos a probarla? ¡Uy! ¡Por aquí he visto uno! ¡Ojito, crack! Vamos al rush que tenemos que matar a este men Le voy a poner una pared en frente relajado Y de pronto A ver ¡No, tiro una mag! ¡Ah, mamoncita, mija! A ver si esto es de tu taza ¿Le voy a tirar unas granadas para que haya una fiesta allá adentro? ¡A tu casa, hermano! Por encerrarte te pasa eso A eso se le llama estrategia ¡Uy, chicos! Hemos salido chetadísimos de ese lugar A ver, vamos a ver si podemos encontrar más gente por aquí Y quiero que esto se prenda, crack ¡Se prendió esta mierda! ¡Ah, compórtate, cabrón! Ya eres grande Ya eres mayorcito ¡Uh, qué bueno! El radar nos va a avisar ¿Dónde está la gente? A ver, a ver si va a ser mucho más fácil ¡Ahora sí viene lo chido! ¡Ojito, ahí hay uno! ¡Cúndete, crack! Tu payaso favorito Tengo que ir a otro lugar No puedo estar aquí ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Uh! ¿A dónde me metí? ¡Estoy en problemas! ¡No, ya empezaron con la venenosa! ¡No, ya vale madre! ¡No, venenosa y granada! ¡Qué combinación! No me gusta para nada esa combinación, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Quiero morirme! ¡Me encantaría morirme ahora mismo! ¡Con permiso! ¡Vámonos, loco! ¡Hay muchas personas por aquí! ¡No puede ser! ¡Escucho si ponemos abajo! ¡Tengo que ir a la guerra de una vez! ¡No, otro por atrás! ¡Y con venenosa! ¡Joder! ¡Hora de irnos! ¡Hora de irnos! ¡Porque ya no tenemos nada que hacer aquí! ¡Hay demasiada gente! ¡No! ¡No! ¡Otro con lo BSS! ¡No! ¡Ya estoy muerto! No, hermano, si la tendré que dedicar a este compa A ver, espero que este men la gane Todo está en tus manos, crack Estoy de tu lado La neta es una mamada esto, güey Dale, dale, comienza a venenosa Así como me mataste a mí Demuestra de qué estás hecho Uy, parece que lo van a reventar No, hermano, lo mataron con la venenosa también A ver, a ver, el arbusto ahí Pelea de inválidos En acción Uh, ojito No, pero si se acaba de encerrar Ah, lo dejaron afuera Eso te pasa por sol Lo mejor de todo esto es que ganamos 50 puntos No, hombre, a veces soy una cosa pero bárbara Y bueno, chicos Eso ha sido todo por hoy Espero que les haya encantado el video Tal vez no la pudimos ganar Pero me conformo de que les haya sacado una sonrisa a mis crics Así que bueno, los dejo Se despide, su payaso favorito Y los veo en el próximo video ¡Suscríbete al canal!